Bueno, y entre los sucesos, entre las noticias que se han generado y que usted pues debe conocer, le comentamos que guardias del sistema penitenciario pues localizaron los cadáveres de dos reos. Esto en el centro de la zona 18. Guardias del sistema penitenciario que realizaban un recorrido de rutina por el interior del centro preventivo de la zona 18 se vieron sorprendidos al encontrar a dos reclusos sin vida. Ambos fueron identificados como Jonathan Daniel Rivas Díaz, quien ingresó a prisión el 14 de noviembre del 2017, y Edgar Porón Pérez, quien ingresó a la cárcel el 28 de julio del presente año. Ambos eran integrantes de un grupo de sicarios procedentes de la zona 7 de la ciudad de Guatemala. En su momento fueron detenidos por portación ilegal de arma de fuego. Se pudo determinar que los dos habitaban el sector 11, mejor conocido como el sector de la pandilla 18. Hoy lamentablemente se les encuentra sin vida. Preliminarmente se conoció que murieron asfixiados. Peritos y fiscales del Ministerio Público ingresaron al centro preventivo para iniciar con la investigación correspondiente. Hasta el momento se desconoce quién o quiénes fueron los responsables de los asesinatos. Los cuerpos de los privados de libertad fueron trasladados a la morgue del Inasif, en donde se realizarán las pruebas científicas para confirmar la causa del fallecimiento.